La gala 12 ha sido tanto para la audiencia como para los concursantes probablemente la más complicada por el hecho de que por primera vez en la historia del programa no sea uno sino dos los concursantes que abandonan la academia en el mismo día. Es por ello que Anahou, Samantha, Mayalen y Flavio han tenido una semana bastante movidita y llena de altibajos, pues aunque todos han ganado por el simple hecho de haber llegado tan lejos, no tiene que ser nada fácil quedarse a las puertas de la final o no poder vivir esta aventura hasta el último momento. Si bien para Anahou las horas previas a la gala 12 se le iban complicando principalmente por los nervios, pero también por un dolor de barriga que le venía en el peor de los momentos. De ahí que la triunfita no estuviera para mucha broma y mientras Hugo y Eva cantaban y se reían a carcajadas, la de Teruel no podía más y comentaba con Mayalen, Flavio y Samantha que por qué no se callaban. Se podrían callar, se podrían callar, Diego. No, 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 lo he intentado. Gesto que no pasó desapercibido en redes sociales, pues la de Alicante también añadía que había hecho un intento previo porque se callarán sin éxito alguno.